¡Suscríbete al canal! También ha hecho piezas de publicidad para marcas tan importantes como Issela Organ y algunos de los Cine Minutos del Festival Internacional de Cine de Morelia. El pretexto para esta charla es la nueva serie de Netflix, Somos, sobre la matanza en Allende, Coahuila en 2011 y que a dos semanas de su estreno siguen los primeros lugares en la plataforma. Entonces, como les decía, si a ustedes les gusta el cine y son cinefilos, seguramente han escuchado, tal vez sin saber, la música de Víctor Hernández. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación aquí. Un gusto estar con ustedes. Oye, ¿cómo ves Somos? O sea, sigue, ya va para la segunda semana, creo, de su estreno y sigue, ahorita está en tercer lugar todavía y estuvo toda la semana pasada en primer lugar. Yo sí estoy sorprendido, no sé si tú ya esperabas ese éxito. No, la verdad sí estoy muy sorprendido. Claro, le teníamos mucha fe, ¿no? Le teníamos mucha fe al proyecto y estábamos muy entusiasmados, pero la verdad sí nos sorprendió de más el recibimiento. Este, toda la, pues, la prensa, todo lo que se ha escrito al respecto y los comentarios de la gente y cómo han respondido. Este, estamos súper contentos y, bueno, según yo, sí, sí se ha mantenido bien. Yo creo que ahorita está como en segundo, tercer lugar por ahí. Sí. Y ojalá la gente siga, siga viéndolo, ¿no? Porque nos parece muy importante. La verdad es que, o sea, yo sí tenía mis dudas por el tema, ¿no? Exacto. Definitivamente es un tema muy complicado y para estos tiempos de pandemia y demás, como que la gente está buscando más, este, evadirse. Algo más ligero, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo es que llegas entonces a este proyecto? Y, bueno, supongo que a ti te llamó la atención el proyecto por las mismas razones que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? La idea de cómo abordar esta historia, pero platícanos, ¿cómo fue eso? Pues, mira, la invitación vino por parte de Álvaro Curiel de ICASA, que es uno de los directores de los episodios junto con Mariana Chenillo. Yo había trabajado con él en una película que se llama Marioneta e hicimos muy buen equipo. Y él me habló del proyecto, me invitó y me habló de, pues, de James, James Sheamus, el creador. Este, pues, luego, luego, obviamente me interesó. Es una historia, pues, durísima, muy fuerte, pero muy necesaria de contar. Estoy embarazada otra vez. ¿Y por qué esa cara está viviendo? ¿Cómo sucede usualmente en el caso de la música para cine? O sea, ellos te dicen, traemos esta idea y a lo mejor sobre esa idea tú propones o te dejan proponer o en cada proyecto te han tocado cosas diferentes. Cada proyecto es diferente. Este, porque, pues, cada artista, cada creador trae, es un mundo, ¿no? Y en el caso de Somos, James, James Sheamus ya, él ya tenía en mente más o menos, en mente y en oídos lo que, lo que, lo que quería, ¿no? O lo que visualizaba. Él me dio como, este, total libertad. Me dijo, quiero que crees música, pues, claro, pensando en la serie, pero con total libertad. Que sea piano nada más, que sea con lo que sea, en fin, lo que tú, como que nazca a ti, ¿no? Él, mira, fíjate, él tenía en mente, muy desde el inicio del proyecto, que quería un trombón o una trompeta, un metal. Él escuchaba eso, ¿no? Y me lo sugirió al principio. Y al principio yo como que no lo visualizaba yo, ¿no? Yo no lo escuchaba, no lo tenía como muy claro. Pero él me dijo, inténtale o busca por ahí, etcétera, ¿no? Y ya, experimentando y etcétera, probando, fue que dimos con, pues, no sé, los que hayan visto la serie, con ese sonido arranca la serie y es, y es muy austera y muy, 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 como muy simple, pero tiene, tiene su impacto, ¿no? Sí, claro. Además, supongo, digo, no sé si te ha tocado estar en otras series, pero hacer el intro de la serie es fundamental, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Casi que puedes perder al público si la rola no pega, ¿no? Exactamente. No, 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 es, ahora sí que es como tu, tu carta de presentación, ¿no? Y este, y te dice mucho de la historia, te cuenta algo y a la vez, pues, también no, no te debe de, tampoco revelar todo, en fin, no sé, es, es un juego de, de, este, de información, ¿no? Y de emoción que te, que, que, que te debe transmitir. Este, fíjate que yo trabajé en, en la serie Diablo Guardián de Amazon, este, con, con Paulina Gaitán, pero ahí yo no trabajé en, 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 en el tema, en el tema de la serie, el que abre los, 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 los títulos, ¿no? Es, es, lo trabajó otro, otro compositor y, este, y en esta ocasión, sí, fue igual un proceso, una búsqueda, encontrar cuál es el sonido, qué nos, qué nos ayuda, qué nos cuenta, qué, qué es interesante, qué es un poco diferente, y, bueno, es, es todo un proceso, hasta la duración, ¿no? Es, es un, es un, todo un, un proceso que, que tuvimos que estar experimentando para lograr, pues, el producto final. La verdad es que, o sea, cuando me propusieron, este, hacer la entrevista contigo, yo dije, híjole, a ver, me acuerdo de la trompeta, me acuerdo de, en ciertos momentos de tensión, había algo ahí de cuerdas, digo, yo no soy para nada experto de música, ni mucho menos, pero decía, ¿pero qué más hay? Pues sí, tuve que regresar a, al, a, a ver los episodios, digo, no me los chute todos otra vez, pero, sobre todo el último, porque obviamente, pues, es el más tenso. Sí. Dije, para ver cómo manejaba el asunto, y lo que me di cuenta, y creo que es, este, digo, espero no estar diciendo una tontería, pero, supongo que, que parte del objetivo era justo que la música no llamara más la atención de lo que estaba pasando, y que los momentos de música realmente no son tantos. Exacto. O sea, no es la típica música que estás viendo el drama y te subraya el drama, o que nos vamos a poner alegres, nos vamos a poner tristes, ¿no? Eso que yo, en particular, odio cuando hacen eso en las películas, ¿no? Sí. Pero supongo que ese era también parte del objetivo, ¿no? Ese era el objetivo, exactamente. Sobre todo porque, pues, la temática es tan, tan delicada, ¿no? Entonces, no quieres, pues, no quieres crear una telenovela, ¿no? Exacto. Del material, no quieres hacer un melodrama, este, y precisamente no quieres manipular a la audiencia, ¿no? La audiencia es inteligente, y no la quieres manipular, no le quieres decir esto, quiero que te sientas triste, no te quieres decir esto, pero, pero sí quieres evocar sentimientos de alguna manera, ¿no? Quieres como despertar la sensibilidad del espectador para que genere conexión y empatía con los personajes, y hay una línea muy, muy fina ahí entre qué tanto apoyas, qué tanto te echas un poquito para atrás, con cuánta sutileza apoyas una escena, o con más confianza y autoridad para seguir contando la historia, ¿no? Entonces, sí, la música es muy sutil, combina mucho los silencios y la simpleza, un poco la simpleza del, pues, del pueblo, de la cotidianidad, en fin. Para no lograr lo que en otras, en otras producciones sucede que se sobredramatiza algo, se, como se ha comentado al respecto a esta serie, se glorifica cierta cultura, para no convertirlo en algo como medio sensacionalista, ¿no? Claro. Porque hay muchos momentos que, incluso yo, de repente, me sentía como, un poco como inclinado a, a, a dramatizar un poco más, ¿no? Ah, es interesante. Sí, no, naturalmente yo veía y como que, bueno, aquí podríamos generar todavía más, pero James, pues, muy atinadamente, me decía, no, 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 hay que echarnos un poquito para atrás, porque si no, esto se vuelve una, no, no es una, no es una serie de acción. No, 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 y entonces, ¿qué está pasando ahí con eso? Sí, y que había que cuidar este asunto, que ellos lo tenían muy claro, no re-victimizar, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que ahí sí la música era... No re-victimizar a las víctimas que estamos, de quienes estamos contando, pues, su historia, y, este, y, y, y es un, y, y, y la música, pues, es, puede, puede, puede hacer eso muy fácilmente. Oiga, mi señor, ¿usted no ha visto el morro este al que le dicen el gordito? No. Es que usted nunca ve nada. En ese sentido, ¿tú dirías que este es el proyecto más eugéneris en el que has estado? Porque, o sea, te digo, como que siento que sí tuviste que estar así como con pinzas, en otros a lo mejor, pues, te prestabas a la granilocuencia, al rato te voy a preguntar de Birdman, pero, este, en ese sentido, ¿tú lo verías así? La verdad, sí, este, mira, fue un proceso, además, fue un proceso largo de, de estar, como te decía, generando música, generando mucho material, y luego, este, agarrando con pincitas como qué usamos, qué no usamos, dónde lo usamos, sí fue muy diferente a otros, a otros proyectos donde, donde, claro, hay que dramatizar más, ¿no? En fin, hay, hay que, digo, por ejemplo, Ana y Bruno es una, una película de animación que trata un tema también muy fuerte y muy sensible, pero con mucha libertad para, para ser muy grandilocuente, como tú dices, ¿no? Aquí no, no, no hay, no hay cabida para eso porque, porque es un tema de, muy sensible y muy reciente, en fin, ¿no? Y, y sí, es un proyecto realmente único y el proceso de cómo lo hicimos también fue, fue muy único. ¿Dirías que hubo alguna referencia o alguna influencia en la que te inspiraras para, para componer aquí en, en Somos? De hecho, no, no, no te puedo, mira, en otros, en otros, en otros, este, proyectos, sí, sí solemos como a veces tomar alguna referencia, ¿no? Alguna referencia, escuchar algo de, de, de la que sea, ¿no? Ya sea cinematográfica o simplemente musical, en fin, pero ese fue uno de los elementos particulares de este proyecto, dirigido explícitamente por, por James, no me quería dar ninguna referencia. Généralo, o sea, me decía amigo, généralo tú, de ti. Mi Carmelito no va a rajar, entonces no hay problema con él. ¿Y con quién es el problema? Claro, yo, yo tengo mis referencias como todos que a lo largo de nuestra vida está sin, sin saber y, y con conocimiento está en nuestro, en nuestra memoria auditiva y, y, y salen a la hora de crear, pero no, no buscamos, este, precisamente no queríamos como, queríamos romper con, con la forma de contar la historia un poco, ¿no? Y tratar de buscar una cierta originalidad en ese aspecto. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Donde te dicen, no, no, no hay referencias, no te voy a, o sea, más allá de lo que te estoy diciendo, no te voy a decir, escuchas tus películas. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, sí es la primera vez. Sí, no, sí, porque en muchos otros casos, cuando me traen, me presentan la, la película, el material, este, a veces hay, 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 hay música, lo que le llaman temp, un temp score, ¿no? Es una música de referencia que a la hora de editar, ellos, como todavía no hay score generado por el compositor, pues toman, ah, esto más o menos nos ayuda para generarla, para editar y tener la sensación de, 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 del producto final. Y eso, sí, varias veces contamos con eso, yo lo veo, a veces me ayuda, a veces no me ayuda, pero, este, pero en este caso no había nada, ¿no? Cero. Y además no había la, 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 el deseo de utilizar, este, nada. Lo que sucedió en este caso fue que, como te dije, que comencé a hacer música desde, desde antes de que se filmara, yo comencé a hacer música y a la hora en que ellos estaban editando, comenzaron a ellos a utilizar música mía, para ayudarse un poco a, a editar ciertas escenas, ¿no? Y este, y ese fue un proceso que, que yo nunca había, con el que yo nunca me había topado, ¿no? Pues en cierta forma tú fuiste el editor, bueno, marqué o contribuí para el ritmo, definitivamente. 086, ¿cuál es su emergencia? Además, pues tú sabes, las series, pues sí es, hay un ritmo distinto a, al, al, a las películas, que es lo que, en lo que más yo he trabajado, porque hay, hay un ritmo aceleradísimo de, en, en, en la producción, y además, eh, no recuerdo exactamente, pero el, el, la línea de trabajo fue algo así como el episodio 1, el 2, y creo que luego hicimos el 6, y luego el 3, luego el 5, y al final el último, el 4, una cosa así, ¿no? Entonces era también muy extraño, como, como ir, este, ensamblando, pues todo, todo, ¿no? Una cosa muy, pues sí, sui generis, para mí. Muy bien, oye, este, digo, aprovechando que estás aquí, sí te tengo que preguntar sobre Birdman, supongo que ahí fue el mundo opuesto, ¿no? O sea, no veo a un Iñárritu no sabiendo qué poner, o, o diciendo, pues ahí por lo que quieras. Definitivamente, Iñárritu es un, un artista, bueno, este, consumado, que, que sabe exactamente lo que quiere. Ahora, te, te cuento, mi participación en, en, en Birdman fue añadiendo algunas cositas, este, al, al gran y magnífico score de Antonio Sánchez, ¿no? Mi trabajo ahí fue más que nada junto con Martín Hernández, ¿no? Que es un genio, no solo del sonido, pero también, yo diría, es un genio de la música, aunque él no es un músico per se, pero, pero su conocimiento y su manejo de la música es genial. Entonces, creamos atmósferas, grabamos unos, este, unos pianos para unas escenas dirigidas por, por Iñárritu, y la verdad, para mí fue una experiencia, pues, única, impactante, verlo a él trabajar, verlo a él dirigir, este, lo que quería, la energía que quería, la verdad fue, jamás lo voy a olvidar, o sea, eso es una lección de vida. Hace rato que estabas diciendo que para Somos te dieron el episodio 1, luego el 3 y así, yo estoy haciendo igual lo mismo porque ahora ya voy de, de adelante para atrás, y pues la pregunta obvia es, ¿cómo es que llegaste al cine? O sea, supongo que tú estudiaste primero música y algo pasó que, que te metiste en el cine y, y ahí te quedaste. Bueno, sí, estudié música, yo, yo hice carrera de, de pianista en, en la Escuela Nacional de Música, bueno, ahora es Facultad de Música de la UNAM, y, y bueno, esa es como mi formación académica, pero sí desde niño siempre tenía yo, desde chiquito, como la fascinación con, con el cine y la música de cine, ¿no? Y, 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 y llegó el momento en el que, eh, recordé eso, una vez ya me había yo titulado como, como músico y estaba como tratando de definir mi carrera y, y recordé eso de, oye, tú querías hacer esto de, de, del cine, acuérdate de eso, ¿no? Entonces, ay, no, no, no lo puedes dejar. Y fue que poco a poco, pues, fui buscando la manera con cómo puedo yo, este, adentrarme en este mundo, me, me, me encanta, me apasiona. Y, este, y pues ya, me puse a estudiar, en fin, y tratar de, pues, de tocar puertas y, y la verdad, bueno, soy, me considero la persona más afortunada porque, pues, ha habido gente en mi camino, uno de ellos, Martín Hernández, este, que me, me abrió las puertas, Lynn Feinstein, igual, este, que tuve la fortuna de que, pues, confiaran en mí y me fueran guiando en ciertos proyectos y, y pues, así fue como, como comenzó todo, pero, pero desde chico, había una fascinación por, por lo que estaba yo escuchando al ver, al ver las películas. ¿Qué escuchabas? En, en, en esa etapa, ¿qué, qué era lo que escuchabas? Pues mira, yo creo que una de las películas que, que más me, me, me causaron ruido en el, pues, en las orejas, este, fue Pee Wee Herman. Con música de Danny Elfman. Fue la primera vez que yo escuché ese tipo de música, era como música, como de circo, era como circense, tenía cierta agudeza, como disonancia, pero con mucha vida. Me, me cambió la vida eso, o sea, me, me, me impactó. Digo, junto con cosas como John Williams, que, este, ya sabes, los clásicos, La Guerra de las Galaxias y, este, Indiana Jones, todas esas cosas, ¿no? Pero, pero esa película de, de Pee Wee Herman me, jamás se me va a olvidar lo que, lo que, lo que provocó en ti. Y, 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 y de ahí en adelante era como un referente para mí, esta, esa sensación, ¿no? Lo que sentí ahí, ¿no? Muy bien. Hablando de Star Wars, pues, está esta famosa anécdota donde, supuestamente Lucas presenta con sus amigos que, pues, era Spielberg de Palma, este, no sé si estaba ahí Scorsese, pero, bueno, presenta el primer corte que no tenía la música, que todos la odiaron, excepto, este, Spielberg. Pero después ya que se vio el corte final, que ya traía la música, y pues, era una película completamente diferente. Diferente, ¿no? Tú, y, y bueno, ese es el poder que tiene la música en el cine, pero es un poder, o sea, si hay un poder y una responsabilidad ahí, ¿no? O sea, tú sí crees que sucede ese fenómeno, ¿no? Que, que la música puede ser determinante para una, una cinta. Totalmente, o sea, es súper determinante. Te puede, bueno, te puede arruinar una película, ¿no? Y a la vez, pues, en cierta manera, sí, sí, sí te puede ayudar, no quiero decir que salvar una, una pésima película, pues, puede ser, no sé, pero sí, definitivamente sí tiene como el poder de, pues, de elevar, este, un trabajo, ¿no? De, de contribuir, pero con mucho peso, ¿no? Este, tiene ese poder y es una responsabilidad, es una responsabilidad con el, con el creador, ¿no? Con el, con el, con el director, el, 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 el dueño de ese material, el dueño de esa historia, y con el público, ¿no? Y, sobre todo, una historia como la que estamos hablando de Somos, pues, bueno, aquí no solo es público, es, es víctimas, es, o sea, bueno, es todo un universo de, de personas con las que hay, uno tiene una responsabilidad. Nada más preguntarte qué viene para, para Víctor, no sé si ya estás en otras películas que nos puedas comentar. Sí, eh, bueno, bueno, estoy trabajando en una, en una miniserie también que ahí, esa no puedo, no puedo contar todavía de qué se trata, pero tengo dos películas que saldrán una, estoy casi seguro este año, a finales de este año, por lo que entiendo, también dirigida por Álvaro Curiel de Casa, la película se llama Tú eres mi problema, muy padre, muy buena película, y la otra es, eh, una película, mmm, que tiene que ver también con narcotráfico y, y demás, que se llama El Jardín, acá, aka Narco Killer, es, es otra, es, es, es otra visión ahí, claro, es, este, de Cristian Cavazos, y, este, y bueno, y estoy, este, comenzando a otros proyectos, pero, que son para más adelante, entonces, sí, hay todavía, hay material este año, que, que va a salir, y, pues, que estoy muy contento. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias por estos minutos, Víctor, y, pues, al público que nos ve y nos escucha, pues, seguramente, y, y, y nada más que ahora sí, quédense a los créditos, seguirán escuchando la música de Víctor en películas y en series, y, bueno, pues, ahora ya saben quién es, cómo es, y cómo piensa. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, y muchas gracias a todo tu público.